Quiero regresar a Corintios esta semana… La semana pasada estuvimos hablando de una mente atribulada y una puerta abierta… La mayor oposición llega en los momentos de mayor oportunidad… Ahora, creo que Dios le dio a alguien discernimiento la semana pasada sobre una puerta frente a la que estás parado, y el diablo con el que estás luchando para atravesarla… Bueno, esta semana quiero profundizar más en el libro de 2 Corintios… 2 Corintios capítulo 12… Y estoy muy emocionado, me estoy agarrando del púlpito solo tratando de calmarme… Oh, viejo, esto es tan bueno… Es muy bueno… Ya lo escuché, el Espíritu Santo me lo predicó, y les prometo que es bueno… Ahora, podría estropearlo, tratando de predicarlo, pero la forma en que Dios me lo dio… Impresionante… Así que volvemos a Corinto, esta es una iglesia muy comprometida culturalmente, una iglesia confusa… Pero vamos a Corinto una vez más… El apóstol Pablo se está volviendo personal con estos creyentes… Y creo que tiene una palabra personal para hablarnos hoy, no Pablo, sino Dios… Segunda de Corintios 12, versículo 6… Dice Pablo, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad… Bastante confiable, este apóstol, él dice, no puedo respaldarlo… Si les dijera todo lo que Dios ha hecho por mí, no me jactaría, y sería solo hechos… Wow… Pero no lo hago, él dice, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento, o de lo que digo… Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones… Una espina… Me fue clavada en el cuerpo… Es decir, un mensajero… de Satanás… Para que me atormentara… Tres veces… Le rogué al Señor… Que me la… Quitara, pero él… Me dijo… Pero él me dijo… Te basta… Con mi gracia… Pues mi poder… Se perfecciona en la debilidad… Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades… Para que permanezca sobre mí, el poder de Cristo… Por eso, me regocijo en debilidades… Insultos… Privaciones… Persecuciones… Y dificultades que sufro por Cristo… Porque cuando soy… débil… Entonces, soy fuerte… Ahora, quiero predicar sobre el versículo 7… Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones… Una espina me fue clavada en el cuerpo… Es decir, un mensajero… De Satanás… Para que me atormentara… Vamos a llamar este mensaje, el mentor… Que no pediste… El mentor que no pediste… Espíritu Santo, dirige tu palabra… En el nombre de Jesús… Amén… Pueden sentarse… Pueden sentarse… El mentor que no pediste… Ayudé a discutir con algunos miembros de la familia… Recientemente… No necesariamente una discusión… No fue conflictiva… Simplemente así fue… Probablemente dije mi posición con demasiada fuerza… Ahora que miro hacia atrás… Hablábamos de personas que habían influido en nuestra vida para Cristo… Y alguien dijo la palabra mentor… Ya ni siquiera sé si es una palabra de moda… Fue una gran palabra de moda cuando comencé… Elevation Church… Mentor… ¿Quién es tu mentor? Necesitas un mentor en el ministerio… Y todavía es, obviamente, un término corporativo en Estados Unidos… Culturalmente, no sé si es lo bastante… Ha sido reemplazado por influencers y… Y no sé si hablamos en el idioma del mentor… Pero le hice una declaración a mi familia que asiste a nuestro campus de Greenville… La hermana y el esposo de Hall… Papá y mamá… Y dije, ya no creo más en los mentores… Y todos dijeron, no, eso es extremo… Y probablemente lo era, mirando hacia atrás, probablemente fue extremo… Pero, tienen que entender, tuve algunas experiencias extrañas con gente extraña… Así que probablemente vengo de ese punto de vista de… La… La idea de… Mentor… ¿Saben? Si, si… Si fuera Pablo, puedo entenderlo, porque… Pablo era un constructor experto… Se llamaba a sí mismo así… ¿Ven ahora por qué Dios tuvo que darle una espina para mantenerlo humilde? Se llamó a sí mismo un constructor experto… Pero no todo el mundo es el Señor Miyagi… Y… En ciertos momentos de mi vida, he sido, supongo, un poco resistente a las personas que tienen mucha habilidad y mucha experiencia… Parece ser en los días en que estamos viviendo, no hay escasez de opiniones no solicitadas… Incluso una vez, cuando la iglesia comenzaba a funcionar… Necesitamos del edificio para reunirnos, y fue a reunirme con un sujeto, y puedo recordar el lugar, no recuerdo su nombre, recuerdo el lugar… Y recuerdo algo tan extraño que sucedió, y probablemente esta es la razón por la que no me gusta tanto el término mentor… Porque estaba hablando de que necesitamos algunos recursos, y podemos usar su edificio para reunirnos cuando no lo esté usando, y cosas así… Y el sujeto fue demasiado lejos… Él dijo, hijo, estás aquí pidiéndome un edificio, y un poco de dinero para tu presupuesto, pero… Me parece que lo que realmente necesitas es un papi… Y luego dice, Larry Bry es mi testigo, él dice, seré tu papi… Entonces entenderás, que la idea de un mentor, ya saben, es un poco complicada para mí… No sólo por esa experiencia, sino, que creo que al principio de mi vida, quería a alguien, quería que me diera alguien amable, de… lo que puedes hacer en… Veo este videojuego que Graham juega, llamado 2K, y él construye un jugador, es llamado mi jugador, y él entra y le da al jugador todo, no sólo cosméticamente, sino talentos y habilidades, y, y siempre quise que Dios me diera a alguien, que me diera la cantidad correcta de movimiento lateral, y los tatuajes correctos en mi brazo izquierdo, la altura correcta, y la velocidad correcta, el éxito indicado, ya saben, yo quería, yo quería que el ministerio fuera como mi jugador en, en 2K, donde alguien pudiera sobrealimentarse con las respuestas y esas cosas, y una vez Holly, oigan, Holly tiene la capacidad de decir cosas en una oración… que se quedará contigo… Así que, me estaba quejando, de que realmente no tenía, tuve un gran padre y una gran mamá, tengo grandes personas en mi vida que me ayudaron, puedo pararme aquí durante un año y enumerarlos, pero, estaba buscando a esa persona que me rodeara con el brazo y me dijera, así es como lo haces, en lo que respecta a la predicación y el liderazgo, y aquí es cuando debes construir el edificio, y aquí es cuando debes lanzar esa parte del ministerio, y así es como contratas el personal adecuado, y básicamente alguien que me guía a través de un ministerio fructífero, y una vida, y un matrimonio, un multiservicio, y Holly me dijo, ya sabes, en medio de mi desánimo, esto es lo que dijo para animarme, sabes, Dios nunca te dará lo que estás pidiendo, te dará mucha gente para guiarte, pero no permitirá que tus guías se conviertan en tu Dios, ella dijo eso, esa dulce y pequeña Holly Ferdick, gracias por sus horas de servicio, ella le habló al hombre de Dios de esa manera, en mi cara, Dios nunca te va a dar, club de lectura Holly, amante de los pájaros Holly, y de las papas britas Holly, me dijo eso, ¿pueden creerlo? Y tenía razón, Dios no me iba a dar lo que estaba pidiendo, una razón es, que Dios no puede darte un mentor, para el lugar donde te encuentras, que te limitará a donde él te está guiando que estés, si Dios me hubiera enviado en esa época de mi vida, una persona que podría seguir por completo, y ella dijo algo importante, te dará muchos guías, pero él quiere ser tu Dios, y te dio un regalo único, y sólo él sabe, ella no dijo esto, estoy predicando lo que ella me dijo, Hace 15 años, Dios no te va a dar una carrera en modo jugador para tu ministerio, Dios no te va a dar una persona a la que modelar, porque si modelas a partir de ellos, completa y enteramente serías ellos, y él ya los tiene, entonces tendría que matarte, si Dios te diera una persona, la persona con la que te comparas y piensas en todo lo bueno, sólo sé como ellos, y si pudiera tener lo que ellos no han hecho, si Dios te los diera, te haría innecesario, ella estaba tratando de hacerme ver que en la vida tendré muchos guías, pero sólo un Dios, sólo un Dios que me conoce, y lo que amo de Dios, cuanto más experimenté su voluntad y su plan para mi pequeña vida, es que él es el único que puede hacer conectar los cursos con el llamado, cuando vayas a la universidad, si vas a la universidad y te quedas allí, eventualmente tendrás que declarar una especialización, y las clases que tomas, tomas las clases que quieras, puedes presentarte cuando quieras, nadie te obligará a hacer nada, puedes tener un promedio de 7 puntos, Eric Phillips, si quieres, puedes festejar y reprobar y venir al norte de Greenville, y seguirme, y pedirme que te ayude a arreglar tu vida si quieres, Eric Phillips, pero no puedes declarar una especialidad y luego elegirla, creo que muchos de nosotros, queremos elegir un resultado que queremos en nuestras vidas, pero luego, queremos personalizar los cursos, porque vivimos en esa época, en la que pensamos como, pensamos que, que el mentoreo es como un menú, como Cheesecake Factory, donde el menú es más grueso que la Biblia, el menú, si has estado en Cheesecake Factory, el menú es más grueso que la Septuaginta, y así es como queremos hacer, así es, así es como la iglesia de Corinto quería ser con Pablo, estoy tan furioso con esta iglesia, porque tenían al mejor pastor, el pastor principal, ¡Pablo! ¿Cómo pueden estar peleando entre sí y divididos entre sí cuando Pablo es su pastor? ¿Cómo pueden tener un mentor experto como Pablo y ser tan mezquinos? ¿Cómo pueden tener un mentor experto como Pablo y ser tan inmaduros? Y ahora les está escribiendo una carta, no como un consejero, no como un crítico, como padre, para decirles, veo algunas cosas en tu vida, esta es una de las razones por las que no me gusta el concepto de mentor, porque por lo general, si le pedimos a alguien que sea nuestro mentor, nos referimos a serás mi mentor hasta que no esté de acuerdo, luego buscaré otro. Señor, me dijiste que este mensaje sería difícil de predicar, pero no me dijiste que sería tan difícil predicarles, ayúdame. No, lo hacemos todo el tiempo, es como, está bien, está bien, está bien, así es como normalmente lo hago en mi vida, es como, quiero seleccionar ciertas cosas que quiero que Dios traiga a mi vida para enseñarme lecciones, pero no solo quiero seleccionar la lección, quiero seleccionar el resultado de la lección. Y Pablo, Pablo no acepta nada de eso, dice que no se puede personalizar a Cristo, no puedes personalizar a Cristo, lo que Pablo pasó para ser quien era, le costó mucho, en el capítulo 11 de 2 Corintios menciona un naufragio, menciona una lapidación, menciona muchas tormentas, menciona traiciones, menciona oponentes, todo eso en 2 Corintios capítulo 11, Pablo, quien pagó el precio para ser un apóstol de Jesucristo, menciona todas las cosas que lo convirtieron en un pastor experto, ahora le escribe a una iglesia que está en rebelión, y les recuerda su currículum, él dice, podría presumir aún más, pero no voy a hacerlo, solo quiero que me juzguen en función de mis resultados y vean si soy alguien a quien valga la pena escuchar, pero antes de juzgarme en base a mis resultados, permítanme recordarles un poco más de lo que me califica para estar en esta posición, vivimos en un día con muchos consejos y poca autoridad, todo el mundo tiene una columna de consejos, pero muy pocas personas tienen verdadera autoridad, Pablo no está escribiendo consejos en las escrituras, a veces leemos la Biblia como si fueran citas en Pinterest, mi gracia es suficiente para ti, y eso es cierto, pero antes de que Pablo dijera esa oración en esa cita, la pone en un contexto que es un poco más interesante, de eso es lo que quiero hablar un poco hoy, de ese contexto, Pablo menciona que hubo una revelación de Dios, de hecho habla de sí mismo en tercera persona, en un momento dice, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, pero está hablando de sí mismo, este es Pablo, y no es raro que Pablo necesitara mantenerse en tierra, porque había tanta gloria en su vida, no es extrañar que Pablo necesitara algo en su carne, porque tenía tanta revelación en su espíritu, pero me estoy adelantando, no, porque Pablo dijo, vi cosas asombrosas, y puedo contarles aún más al respecto, pero no voy a hacerlo, no quiero presumir de ello, en cambio él abre una ventana, y muestra las heridas que él llama a una espina, y la debilidad que la mayoría de la gente escondería, creo que necesitamos más mentores como Pablo, más personas que nos muestren, no sólo el gran poder, sino los problemas que tienen que superar para operar en ese poder, nunca quiero que mis hijos me vean sin luchar, dices, bueno, no quieres dar un buen ejemplo, quiero dar un ejemplo de superación de la lucha, no evitándolo, no evitándolo, Pablo es así, necesitamos este mensaje ahora más que nunca, realmente creo que esta es una palabra oportuna de Dios, porque ahora todos quieren compartir su opinión, sea o no sea solicitada, vivimos en tiempo de Koach de 12 años de edad, solía leer los libros de ese sujeto desde el principio hasta que me di cuenta de que había comenzado seis iglesias y todas colapsaron, él era un consultor de plantación de iglesias, oh, pero no tienes que pagar por un consultor en estos días, simplemente vayan a la sección de comentarios de cualquier publicación de Facebook, y encontrarán consultores en los comentarios, hablando de eso, Holly, hace aproximadamente un año, me mostró un comentario, le pedí que me lo enviara porque es increíble, ¿saben?, lo que la gente ofrecerá en forma de opinión experta que no solicitaste, quiero decir, puse una foto mía y de ella en Instagram, y alguien dijo, todos son tan lindos, y todos, y corazones, y pandas con corazones, y todas las cosas que ponemos para fingir emoción, y alguien dijo, hola Holly, no estoy seguro de si lo notaste, pero solo quería decir que tu piel se ve tan bien, es brillante y súper clara, pensé que debería saberlo, ah, tal vez recientemente has cambiado algo en tu cuidado de la piel, corazón rojo, tres comentarios más tarde, ¿listos para esto? Siento que te ves mucho mejor sin delineador de ojos, todo el maquillaje durante tantos años está haciendo que tu piel se caiga, podría darle su nombre de usuario para que puedan buscarla y hablar con ella, ¿a cuántos les gustaría eso? Sí, 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 aprendan a decir que no son tan maduros para manejar esto, y tuve permiso para compartir esto de Holly, la señora dijo que el botox puede ayudar con las arrugas, escucha esto, sigue siendo hermosa, gracias, ojalá pudiera mostrarles a todos su foto de perfil, porque tiene ojos locos, sus ojos están locos, lo sé esta mujer, y ella escribió mal tú, y ella escribió mal, ella es una asesora de maquillaje, amigos, ella es una américa y aficionada en la sección de comentarios, pero ella necesita un maestro de ortografía para las palabras de quinto grado, perdón, santifícame, Señor, sigue siendo hermosa, simplemente no, vean esto, simplemente no creo que necesites tanto maquillaje, está arruinando tu piel, y en las palabras de mis hijos, ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió las opiniones no solicitadas de la gente sobre cómo debería criar a sus hijos, sobre cómo deberían relacionarse con sus maridos, sobre la edad a la que deberían estar casadas? Si estás casada a la edad que tienes, deberías empezar a pensar en tener hijos, quiero decir, no te estás volviendo más joven. Pablo no es un consultor, en los comentarios de la iglesia de Colinto los está provocando con algunos pequeños fragmentos de verdad que se citan fuera de contexto y les dice el gran consejo y plan que pidió para su vida independientemente de la voluntad de Dios. Es un apóstol, por la voluntad de Dios, hablando a las personas con las que tiene una relación. Este no es un consejo genérico de un orador inspirador que quiere venderle algo por 299 dólares con 99 centavos en un infomercial o un curso electrónico. Este no es un influencer en Instagram que necesita que lo sigas para que obtengan una comisión por visitas de una tienda. Este es Pablo. Y hace algo peligroso porque lo respetan, pero están comenzando a cuestionarlo porque hay súper apóstoles que se han infiltrado en la iglesia y comenzaron a inundar de opiniones al pueblo de Dios. ¿Saben? Realmente no tienen que seguir a Cristo como deberían. Deben mezclar un poco de judaísmo y un poco de cristianismo. Y ahora hay tantas opiniones encontradas. Pablo tiene que dejar las cosas claras y decir, podría dejar mi autoridad si fuera necesario. No quiero hacerlo así. Prefiero hablarles con el amor de mi corazón, pero para que no piensen que estoy poniendo mi autoridad sobre ustedes, para decirles lo que quiero que hagan, quiero hablarles de mi adversidad. Eso me conmovió, porque es difícil encontrar a alguien que lo analice por ti, al nivel que lo hace Pablo. Es difícil, no es difícil encontrar a alguien que se queje contigo. No es difícil encontrar a alguien que te diga lo que harían. No es nada difícil encontrar un padre cuyos hijos están fuera de casa. Sus hijos ahora son abogados y médicos, y lo que debes hacer con tu hijo de siete, es demasiado sencillo. Eso es muy fácil de hacer. Pero Pablo, en medio de su lucha, para caminar en la autoridad de un apóstol, y lo que Dios lo ha llamado a hacer, muestra una apropiada vulnerabilidad. Podría seguir y seguir sobre ir al tercer cielo, podría seguir y seguir sobre lo que soporté, elijo no hacer eso. En cambio, quiero hablarte sobre mi espina. Te hablaré de mi espina. Diga, muéstrame la espina. La espina. Es una… metáfora, ¿saben? Es una metáfora. Es incluso como un cliché. Este es el versículo que tenemos. Es como una espina en mi costado, ¿saben? Es una metáfora. La mayoría de las cosas con las que nos enfrentamos, cuando cantamos sobre ellas en la iglesia, tenemos que ponerlas en forma de metáfora. Porque, si mencionamos con lo que realmente luchamos, asustaría a la gente. Y nos juzgarían. Pienso que lo harían. Probablemente te sorprenda saber que la persona con las manos elevadas más alto que tú esta mañana tenga más espinas que tú. Pero ese no es el punto de este mensaje. Pablo dijo, quiero contarte sobre mi espina. Ahora, desde que estudié este texto esta semana, he aprendido mucho sobre diferentes interpretaciones de lo que era la espina de Pablo, históricamente. Algunas personas dicen que el pobre Pablo tuvo ataques epilépticos, nada gracioso en eso, pero la razón por la que lo dicen es porque cuando fue cegado y derribado de su caballo en el camino a Damasco, donde iba a perseguir a los cristianos, nunca se recuperó del todo. Y esa fue su espina. Otras personas decían que a Pablo le pasaba algo en la vista, que le escribía a la iglesia de Galacia, hablaba de lo grandes que eran sus letras, porque escribía con su propio lápiz. Y a la par menciona que los gálatas estarían dispuestos a darle sus propios ojos si fuera necesario. Algunos eruditos dicen que, fue a causa de la ceguera en el camino a Damasco, que su vista nunca se recuperó por completo. Otras personas no lo asocian con ceguera, ni convulsiones, ni con una afección médica. Lutero y Calvino lo identificaron con una tentación espiritual que enfrentó Pablo. Y hay un poco de apoyo para esto bíblicamente, porque en 2 Corintios 11, él menciona que ardo por dentro, quemo por dentro, no solo persecución. Algunas personas piensan que la espina era los oponentes que decían sobre Pablo, él no es real, no es válido, y no pueden creerle, y ya saben, sus cartas son buenas, pero no habla tan bien, eran esos oponentes los que venían contra ellos, y entonces Pablo hace lo que hacemos cuando tienes algo en tu vida que no puedes mencionar. Él da una metáfora. Es una metáfora. Y no importa cuántos eruditos diferentes y cuántos diferentes teólogos rastreen el griego, y los precedentes, y todas las cosas diferentes que podrían ser, parece haber mucha confusión acerca de lo que era la espina de Pablo. Pero esto es lo que estaba emocionado de contarles, estudié toda la semana, y descubrí, ¿saben?, qué era la espina de Pablo. Y desde este púlpito, les voy a anunciar a ustedes hoy, no parecen creerme, por primera vez, vamos, han habido miles de años de predicadores, pero hoy definitivamente voy a decir, ¿cuál fue la espina de Pablo? En el capítulo 12 de Segunda de Corintios, ahora antes de llegar allí, hablemos un poco sobre la metáfora, en primer lugar, una espina es algo pequeño. Cantamos sobre un Dios que puede hacer grandes cosas, pero cuando Pablo fue a hablar sobre lo que Dios le había enseñado que era más importante para él en su vida, no habló de nada importante, habló de una pequeña cosa, dijo tres veces, la reina Valera dice tres, tres veces lo pondré ahí, le pedí a Dios que me lo quitara, tres veces. Ahora, esto no significa que tres veces Pablo ahora, diciendo, quítalo, quítalo, quítalo. Está bien, Dios, supongo que tengo que vivir con eso. Lo que me lleva a un punto importante, si tienes una espina en tu vida con la que estás lidiando que nadie conoce y necesitas que Dios te la quite, pídeselo, pídeselo, no digas que Dios lo sabe. Me enseñaron esto en la negociación, me enseñaron esto en las citas, no digas que alguien sabe. Bueno, no querrían salir a comer conmigo. Bueno, ¿sabes qué? No saldrás a comer con ellos ahora. Y si le preguntas si te dicen no, todavía no saldrás a comer con ellos. Entonces será el mismo resultado, si te arriesgas al rechazo y te decides a salir, salga y practique. Y luego puedes analizar el proceso por el cual podrías haber fallado en el esfuerzo de conseguir una cita, aplicarlo a tu próxima oportunidad, y tal vez algún día pondrás a tus hijos el nombre Steven después de casarte, porque te dije que nunca dejes que nadie más… No dejes que nadie más diga que Dios lo sabe. Pídele a Dios. ¿Se lo pediste? ¿Oraste por eso? ¿Lo hiciste? Porque pensé que sólo estabas preocupándote por eso. ¿Le pediste que lo hiciera? Y no quiero decir, ya sabes, colocándolo encima como una pizca, después de haber intentado todo lo demás… Lo sé, probablemente no lo haré, Señor, ¿me escuchas? Y probablemente no… No, 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 estoy diciendo como… Pablo no está lanzando palabras, dijo, le supliqué a Dios. No creo que eso signifique que le preguntó a Dios tres veces, creo que significa que lanzó tres diferentes campañas, intentando que Dios cambie su situación. Y después de cada campaña, tratando de que Dios la cambie, vaya. Él lo aceptó. Pero al menos pregunta, al menos pregunta, si necesitas a Dios para sanar a alguien, por supuesto que lo sé, bueno, si es la voluntad de Dios lo sanará, bien, genial, pídeselo, pídeselo, ¿por qué no? Dios probablemente no hará eso por mí, porque probablemente no, pídeselo, es un sujeto grande, deja que él diga lo suyo, no, no necesita que lo protejas, como, Dios no necesita que sea su asistente, o puedes preguntarle eso ahora mismo, él está muy ocupado para preocuparse por tu pequeño problema, pídeselo, por ti mismo, quizá le gustas más de lo que crees, quizá diga que sí y te sorprenda. Le pregunté a Dios, a veces digo, estoy como, está bien, no tengo mucho tiempo para estudiar hoy, pero Dios, ¿me darías mi mensaje rápido? Y a veces no lo hace, pero a veces lo hace, así que ahora le pregunto todo el tiempo, y si él dice que no y tengo que estudiar toda la semana, tendría que estudiar toda la semana, de todos modos, nunca está de más pedir, pero pídele, pídeselo, pídeselo. Solía regañar a Holly, no se puede orar por un buen lugar para estacionar, ella dijo, ¿por qué no? ¡Esa es una buena pregunta, pídeselo, pídeselo! Tengo algunas cosas que le estoy pidiendo a Dios que son tan estúpidas, nunca te contaría de ellas, te reirías de mí fuera de lugar, pero no te estoy preguntando, por eso no te pregunté, no le pido a la gente que no tiene la autoridad que me dé lo que estoy pidiendo, algunas cosas se las pido a Dios, debo pedirle a Dios, necesito ver a su supervisor, alguien con autoridad para un pensamiento, no necesito consejo, necesito autoridad, alguien que tenga las llaves para guiarme y atravesar esta puerta. ¡Le estás haciendo preguntas a la gente que ni siquiera tiene las llaves! ¡Mi familia ha lanzado tres campañas distintas en mi contra para comprar un perro! Y puedo señalar que cada fase de la campaña es realmente desalentadora, pero ha reclutado a todos en la familia, el único que está conmigo en solidaridad es Elías, mi primogénito, carne de mi carne y hueso de mis huesos, no queremos un perro! Así que en la primera fase escribieron una canción, papi puedo tener un perro, ah, ah, papi puedo tener un ah, 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 tomó las lecciones de piano por las que pagué y pervirtió en mi contra para pedirme una mascota que ya previamente les había prohibido! ¡Luego comenzó la fase 2 que se prolongó durante meses! ¡Fase 2, carteles por toda la casa y mensajes de texto con imágenes de perros rescatados durante todo el día! ¡Los perros con los ojos más tristes que has visto en tu vida! ¡Simplemente inundan mis mensajes de texto! ¡Y esto es lo que Pablo quiso decir en el texto donde dijo un mensajero de Satanás! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Es en el griego! ¡Pero, pero en la tercera fase lo están haciendo actualmente porque él finalmente se dio cuenta, mamá, tú eres la única! ¡Y ahora, todo el infierno, y todo Holly, y todos en mi casa, excepto Elías, mi verdadero hijo, en la fe, mi Timoteo, está en mi contra! ¡No solo tres, no solo tres oraciones que dijeron! ¡Tres temporadas! ¡Tres temporadas! ¡Y cuando ves a Dios acerca de algo durante toda una temporada! ¡Lo que fuera la espina de Pablo! ¡Y les diré lo que era en un minuto! ¡No me olvido de decirles de qué se trataba, les diré lo que era! ¡Porque todos los comentaristas tienen algo diferente que decir, pero descubrí lo que era, descubrí lo que era, estudié todo el fin de semana, lo descubrí, le pedí a Dios que me lo mostrara rápido, él no lo hizo, así que seguí estudiando, descubrí lo que era, pero antes de llegar a lo que era, hablemos de lo que representa… ¿Piensas que tal vez Pablo no lo mencionó por su nombre porque no quería limitar la aplicación a las personas con las que las compartía? Una metáfora te da más espacio que un problema, algunos podrían decir algo como, no lucho con eso, soy mejor que Pablo… ¡Oh, si era algo que es menos de lo que comenzaste, bueno, oh, bueno, si él llama a eso una lucha, no hay esperanza para mí… Lo juro por Dios, y él diría, he estado luchando mucho últimamente, tuve que reducir mi tiempo de oración a dos horas al día… Y la forma en que eso te haría sentir, él era un pastor, y él se lo diría a la iglesia… Y el sujeto sentado ahí afuera que tiene que hacer un trabajo real y no puede simplemente sentarse a leer sobre Bartolomé, Tomás, y Alfeo, y todos esos nombres bíblicos en la semana… Está sentado allí como un tonto, comparándose a sí mismo… ¿Esa es tu espina? Iba a mostrarte la mía, pero… voy a poner la espina de vuelta, mi espina, la espina de vuelta… ¡Oh Dios! Eso es el poder de una metáfora, no me refiero a hacer esto en una clase de español, pero sigo volviendo al poder de una metáfora… Tenemos una nueva canción que estuvimos cantando en la iglesia cuando la grabamos el 6 de octubre, donde tiene… como si puedo conectar una canción con un serbón… Llevo haciendo esto hace tiempo, hace mucho tiempo… Y me gusta la canción porque te da ejemplos… Dice que estoy invocando al Dios de Jacob, invoco al Dios de Moisés, invoco al Dios de David… Ese es mi favorito, porque dice que estoy invocando al Dios de David, quien hizo a un pastor valiente, pero esta es mi línea favorita… Puede que no me enfrente a Goliat, pero tengo mis propios gigantes… Vean, la razón por la que lo dice así es que, lo escribí con algunos amigos, y la razón por la que decidimos decirlo así es porque, si abordara el problema específico, sería demasiado incómodo… Ilimitado… Así que solo decimos, que puede que no me enfrente a Goliat, ese es el nombre de un enemigo en particular al que se enfrentó David… Pero tengo mis propios gigantes… Entonces, cuando cantas esa línea, no importa cuán sucio, oscuro, apestoso, podrido, sucio, corrupto, pervertido, o subversivo, sea tu gigante… Puedes cantarlo… Con una gran sonrisa en tu rostro… Porque si no sería muy incómodo, ¿verdad? Invoco al Dios de David, que hizo a un pastor valiente… Puede que no me enfrente a Goliat, no puede ser demasiado específico aquí, sí, metáfora… Tal vez no me enfrente a Goliat, pero soy un alcohólico disfuncional… Puedes hacer eso, puedes hacer eso, puedes hacer eso… Ni siquiera rima, al menos hagamos que rime… Tal vez no me enfrente a Goliat, pero no puedo seguir la dieta… ¿Bien? Puedes decir… Puedes decir… que tal vez no enfrente a Goliat… Pero mis hijos son mentirosos, y puedes cantar sobre ellos mientras están sentados a tu lado, y lo gracioso, lo gracioso, lo gracioso, lo gracioso, lo gracioso, es que son dos personas sentadas a una al lado de la otra, cantando sobre el otro con el que vinieron a la iglesia, ¡y los otros en no! ¡Tú eres mi Goliat! ¡Tú eres el único que…! ¡Miren al frente ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo! ¡Miren al frente en este momento! ¡Ni siquiera sabías que eres tú sobre quien estoy cantando! ¡Eres por quien estoy clamando! ¡Y puedo decirte que eres mi espina! ¡Ah, eso es malo! ¡Pastor Steven! ¡Pero plantea una pregunta, ¿no es así? ¿Por qué un Dios que tiene suficiente poder para derribar a un gigante con una piedra dejaría algo tan pequeño como una espina? ¿Por qué un Dios que dijo que puedes tener la fe de una semilla de mostaza y mover algo tan grande como una montaña, ¿por qué Dios dejaría algo tan pequeño como una espina en la vida de alguien tan importante como Pablo? Y plantea una pregunta mejor, ¿por qué Dios te permitiría temporada tras temporada cantar sobre Goliat, cantar sobre montañas, orar por ellos, preguntar por ellos, para elaborar estrategias, y tal vez sea diferente esta vez, y Pablo dijo, pedí tres veces, tres veces, ahora, lancé tres campañas separadas que emprendí teniendo que ver si Dios me quitaba esto para poder ser más efectivo para Él, esto era algo que yo quería y era algo que pensé que Dios quería, no llegamos a saber si era físico, o no llegamos a saber si fue mental, o si el gran apóstol luchó con la depresión, verán, probablemente no podríamos manejar esto, entonces lo escucharemos si dijera que se regocijen en el Señor siempre, porque diríamos, oh eres un hipócrita Pablo, estás cancelado, puedes luchar con eso y predicarme, porque nos gusta, nos gusta excluir a las personas cuando no cumplen con nuestros estándares exactos, pero todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, todos, todos, Pablo, todos ustedes, Pablo, todos ustedes, todos, espinas, todos en el asiento del lado, no se acerquen demasiado, pueden quedarse atascados, ella tiene espinas, y quiero decir algo más antes de decirles que era la espina de Pablo, porque no van a creer esto cuando lo vean, quiero asegurarme de que comprendan que la vida les dará una gran cantidad de espinas, no tienen que pedir una… Está bien, Señor, muy bien, Señor, hoy escucho al predicador, él dice que tenemos que sufrir persecución, tráela, Señor, estoy listo, Dios, estaba en el primer servicio una vez y alguien oró, yo solo oro por una prueba de fuego… ¡Retrocedí tan rápido! Esperen, amigos, tengo una llamada, yo, yo, yo no regresé, no quiero, no quiero estar en el círculo de oración con alguien tan tonto como para orar por eso, y, oh Dios, cuando estoy con alguien y comienzan a orar por paciencia… Todo está en el texto, todo está en el texto, Él dijo en el versículo 7, una espina me fue clavada, no lo he pedido, le predico a la gente que está luchando contra algo que no pidió, y todas estas categorías, Pablo será un buen punto de partida para que evaluemos nuestra vida y veamos qué es lo que necesitamos de Dios, él menciona dificultades, mencionó los insultos, mencionó las persecuciones, mencionó las dificultades, menciona todas estas cosas, debilidades, mencionó algunos de manera categórica y metafórica, pero esta no es una lista de compras, la vida te dará suficientes de esos, no tienes que ir a buscarlos, insultos, la vida te dará muchos de esos, no tienes que inferirlos cuando no están allí, ¿viste cómo ella me miraba? ¡No! ¡Ni siquiera creas que te estaba mirando! ¡Sí, ella lo hizo, ella me estaba mirando, escuchaste cómo lo dijeron, dijeron eso de mí, estaban hablando de mí, insultos que la vida te dará, te insultarán de verdad, alguien estará en tus comentarios buscando que tengas una consultora de botox de Mary Kay y un ninja en los comentarios tratando de derribarte, no tendrás que ir a buscar una dificultad, sí, te dará suficiente, y es por eso que, para mí, esto es solo mi casa y yo, las redes sociales son realmente peligrosas, y no digo que sea malo, porque ahora mismo, mientras estoy predicando, están publicando esto en una cuenta sobre el tema de mi sermón, pero para mí, como la vida me da espinas, tengo suficiente inseguridad, tengo lo suficiente en mi cabeza, digo, tengo suficientes películas para hacerme miserable el resto de mi vida, arrepentimientos, y cosas que repito, las dudas de mí mismo, incluso el autodesprecio, bueno, espere un momento Pastor Steven, usted es un predicador, debería haber superado estos problemas… Pablo tenía una espina, espina, tú tienes una espina, si sigues mirándome así, voy a entrevistar a los miembros de tu familia, voy a descubrir tu espina, y te voy a poner a todo volumen en el púlpito la semana que viene, pero lo que me atrajo fue que las redes sociales pueden ser como una tienda de espinas, donde como si no tuvieras ya suficiente… para preocuparte, o para compararte, si no es lo suficientemente difícil ser un adolescente con miedo a perderse algo, puedes buscar pruebas de que te estás perdiendo, de todas las personas que no lo invitaron, y ver las cosas que están haciendo, puede ser que, para mí, para mí, no entro en Facebook, porque me enoja demasiado, y puede que no me enfrente a Goliat, pero tengo muy mal temperamento, ¿verdad? Así que no necesito todo eso, no necesito más espinas, no necesito tomar prestadas tus espinas, no necesito estar nadando en las aguas de la ira de otras personas, cuando ya tengo suficiente ira propia, no estoy buscando, para mí, Instagram es como, es como Pornhub, es como, es como, es como, es como, oh Dios, Él está predicando un verdadero sermón hoy, está diciendo cosas reales, para mí esto es como, no estoy buscando insultos, privaciones, persecuciones, debilidades, ya tengo suficientes de esos, necesito una palabra de Dios, necesito una voz de ánimo, necesito una imagen que pueda aspirar, que se parezca a Cristo, ah, Él dijo una espina me fue clavada, y dice una frase extraña, dice que fue un mensajero de Satanás, la palabra griega para mensajero es ángelos, ¿a qué suena eso? ángelos, ángelos, ángelo, ángelos, 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 la misma palabra que se usa para mensajero, ¿no me creen? Vuelve a poner el versículo, él dijo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, ángelos, la misma palabra que ángel, la misma palabra que ángel, un ángel, un mensajero, es la misma palabra, no hay diferencia en la palabra, y ángel de Satanás para atormentarme, ¿un ángel de Satanás? No quiero ese tipo, yo nunca oré para que Satanás me diera algo en mi vida, y a Pablo tampoco le gustó, y dijo que la primera vez que golpeó esa cosa con esa cosa, dijo devolver al remitente, y lo hizo tres veces, y a veces eso funciona, y Dios te ayuda a superarlo, y piensas, oh, ya no voy a luchar con eso, eso es genial, y testificas, ayudas a otros, pero en este caso, Pablo dijo que en este caso, dijo, tenía que ver que fue dado para mí, aunque el enemigo lo entregó, dijo que venía de un ángel, un ángel de Satanás, me dio un regalo de Dios, y es por eso, que creo que esta semana cuando se trata de las espinas en tu vida, incluso si es una persona que te pone de los nervios, levanta la mano si hay una en tu vida, así que esta semana, diles que son un ángel, ahora, si van a la iglesia, no digan eso, porque sabrán el griego, pero si no van a la iglesia, no tendrán ni idea de lo que estás hablando, digamos, hombre, eres como un ángel, para mí, y lo que el ángel trajo, es una espina, y comencé a confundirme, porque él dijo que es un ángel, tus adolescentes, ¿sabían ustedes, adolescentes, que los padres son ángeles? Adolescentes, ¿sabían que sus padres son ángeles? No puedo esperar toda la semana, las personas que caminan por su casa sintiéndose como, ¿qué pasa? Ángel, 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 todos los ángeles se saludaron unos a otros porque Dios los está usando para mantenernos dependientes de él. ¡Me diste el regalo de darme cuenta de cuánto necesito a Dios! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Verás ángeles por todas partes esta semana, pero el versículo retrocede, dijo, es un mensajero de Satanás, dijo, pero no me gusta, no tengo que hacerlo como el servicio de entrega para abrir el paquete. Entonces era un ángel, un mensajero de Satanás, para evitar que me embanezca tanto. Dios sabe a lo que eres propenso, Dios sabía que Pablo era propenso al orgullo, entonces lo que Dios hace, coincide tu espina, tu rumbo, con tu llamado. La razón por la que no puedo elegir a mi propio mentor en la vida es que no sé lo que necesito, porque ni siquiera sé quién soy todavía, y ciertamente no sé quién voy a ser cuando Dios termine conmigo. Y Dios es tan bueno, que sabe cómo igualar tu espina, tu espina, desde su trono. Él dijo que fue enviado, por un mensajero de Satanás, para atormentarme, atormentarme, te ha atormentado, te ha atormentado, te atormenta cuando hay una debilidad y no puedes fortalecerte en ella, te atormenta, que deba ir más lejos, y lo hice de nuevo, te atormenta, que otras personas puedan hacerlo fácilmente, pero no es fácil para mí, te atormenta, tormento, 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 mentor, 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 mentor. La espina de Pablo era su mentor. Les dije que les diría cuál era la espina de Pablo, y así fue, fue su mentor, fue lo que Dios le dio para enseñarle la gracia… Así que en realidad no tengo que entrevistar a nadie para averiguar cuál es tu espina, ya lo sé, es tu mentor, es el mentor que no pediste, es la cosa que apareció en tu vida, porque ves, has sido entrenado en muchas cosas, algunos de ustedes tienen una maestría, algunos de ustedes saben cómo administrar un negocio, algunos saben sacar buenas notas, algunos saben cómo impresionar a los demás, algunos saben vestirse, algunos saben cómo hablar muy bien y pueden halagar a las personas y decir cosas para salir de la situación, pero hay algunas cosas que sólo se pueden aprender en la universidad de la espina… Hay algunas cosas que Dios sólo puede enseñarte no a través de consejos, sino en la adversidad… Pablo no era novato, y Pablo no era nuevo, y Pablo no era, Pablo no era un no solicitado, oye Abby, un asesor columnista… Pablo era un apóstol de Jesucristo, y ni siquiera quería hacerlo… Pablo ni siquiera aplicó para ser apóstol… Estaba montado en su burro hacia Damasco… Y Dios, BAM, lo derribó de su burro, y dijo, nuevo jefe, yo soy Jesús, a quien tú persigues… ¡Y tuvieron que llevarlo de la mano! ¡Tienes un nuevo mentor ahora, Pablo! ¡Esto es difícil! Porque Pablo estudió bajo la vigilancia de este Gamaliel… Gamaliel era un padre del Sanedrín, no sólo un miembro, Gamaliel era el nieto de Gilel, Gamaliel era tan poderoso… Dijeron que la gloria de la Torá murió cuando murió Gamaliel… Pero estaba impregnado sólo de judaísmo… Cuando Gamaliel fue el mentor de Pablo, pudo enseñarle tanto, que pudo enseñarle sobre la ley, pudo enseñarle sobre la tradición oral, y Pablo se sentó a sus pies, se defiende en Hechos 22, versículo 3… Dijo, crecí en Jerusalén, y me senté a los pies de Gamaliel, él fue mi mentor… Pero un día, cuando iba a perseguir a la iglesia, y acabar con los que eran miembros, ayúdame, Espíritu Santo, fui derribado por algo más grande que yo, me cegó una luz, ni siquiera lo pedí… Y Gamaliel podría enseñarme gramática, pero no pudo enseñarme sobre la gracia… Se necesitó una espina para mostrarme eso… No lo pedí… Y Dios, si quieres tomarlo, todavía está sobre la misa, tómala de vuelta en cualquier momento… Pero el tormento se detiene aquí… No seré atormentado, por esta espina, un día más… Si no vas a quitarme esta espina, entonces Dios, tendrás que darme la gracia… Entonces cuando Pablo predica, cuando Pablo predica, y habla de la espina, quiero que se den cuenta de que eso es lo que Dios no quita… Pero dice en el versículo 7, algo muy interesante, dice, Para… evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada… Y leí esto muchas veces, y eventualmente llegué a ver… Para… Para… Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada… Vino a través de un instrumento de Satanás, pero Dios lo usó como un vaso de gracia… ¿No es eso lo que hizo con Pablo? Pablo, quien fue una herramienta que fue utilizada por el enemigo para atormentar a la iglesia… Y cuando Dios lo transformó, se convirtió en un vaso para el Evangelio… Y si Dios puede hacer eso a través de Pablo… Ahora él dijo, lo haré por Pablo, y si tú puedes recibirlo, él lo hará por ti… Por lo tanto… Me dieron una espina, Dios no me la quitó, me mostró lo que era… Por lo tanto… Entonces pídele a Dios por esto, pídele a Dios por el… Por lo tanto… Estoy celebrando hoy, porque Dios me dio un Por lo tanto… No estoy celebrando que la espina se haya ido, estoy celebrando que Dios me dio un Por lo tanto… Voy a buscar otra iglesia para predicar esto, esto es muy bueno… ¡Que alguien celebre esos Por lo tanto! ¡Por lo tanto! ¡Por eso él dice, gustosamente haré más bien al arde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo! Que me hace ver débil… Por tanto, me gloriaré… No en la espina… Sino en la gracia que Dios liberó para eso… ¡No entres en la espina! ¡No camines solo adorando tu debilidad! Pero él dijo, estoy celebrando, porque tengo gracia para ello… He trabajado con cientos de personas por temporadas… De muchas luchas inimaginables… Y lo que todos parecen tener en común cuando les hablas, si ellos… Si siguen viviendo… Es que Dios les dio una gracia… Proporcional al problema… Y si… 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 Lo vivieron… Si viven lo suficiente para hablar… No solo de lo que yo pasé… Sino lo que Dios me enseñó… Y no está hablando tanto de las espinas, es como si… Incluso si fuera algo realmente grande, comienzan… En comparación… Con la gloria… De la gracia que Dios les da… Empiezan a hacer que parezca… Una cosa pequeña… Entonces, me pregunto… ¿Quién eres hoy? Y me pregunto ¿Cuál es tu espina? Pero realmente no necesito saberlo, porque Dios ya me mostró… Que la espina… Es el mentor… Que no pediste… Eso es lo que te va a enseñar… Un viejo predicador dijo, la espina… Es lo que te lleva al trono… Porque Pablo dijo, me conozco… Y Dios me conoce… Y me habría adelantado si Dios no me hubiera dado esto… Así que, lleva tu espina… Al trono… Y dile a Dios, no te pedí la tormenta, pero te la pido ahora… Necesito una gracia para esta temporada… Necesito una gracia para este insulto… Dios, me dijiste que pusiera la otra mejilla, se me acabaron las mejillas, no tengo tantas… Necesito una gracia… Tres veces te he pedido que no tenga perros… Entonces, si no me das un gran avance, dame un por lo tanto… Revela algo aquí en mi vida que no podría ver en ningún otro lugar… No te digo que le des gracias a Dios por tu espina, aún no estoy allá… Algunos pueden hacer eso… No soy tan buen cristiano… No soy Pablo… Y la mayoría de ustedes tampoco… Entonces, si no podemos agradecerle por la espina, es comprensible… Agradezcámosle por eso… Por lo tanto, me jactaré con más alegría de lo que Dios me dio a través de él… Es un momento crucial… En el que no permites que el enemigo te atormente más con eso… Y él no quiere que veas esto… Porque quiere mantenerte débil… Donde no adorarás… Pablo dijo, por tanto, más me glorío… Cuanto más me gloríe en lo que me trajo la espina… ¡No me glorío en la espina! ¡No me gusta la espina! ¡Intenté devolverla! ¡No pedí la espina! Independientemente de cómo sea… Ahora necesito gracia… Todos bajo el sonido de mi voz… Esta no es tu oportunidad de salir temprano de la habitación, pónganse de pie… Y en este momento… Me pregunto, ¿recibirías lo que realmente necesitas de Dios? Y me pregunto, ¿puedes ser lo suficientemente humilde para levantar las manos? Y no aprietes los puños como tengo esto… Porque esa es la postura… del poder… ahí mismo… Eso es todo… Señor, te damos gracias por el por tanto… Y te damos gracias por el Espíritu Santo, nuestro Divino Mentor… Y te agradecemos que… nos enseñas sobre tu gracia en esta temporada… Hay una gracia sobrenatural que te sobreviene en temporadas como esta… Hay una gracia sobrenatural que viene sobre los santos… Hay una gracia por tu… espina… Y un día… Si no pudiéramos ser tan orgullosos y arrogantes como para negar… Si no podemos estar tan amargados por el hecho de que sucedió… Un día, tal vez podamos hablar de lo que Dios nos enseñó… como lo hizo Pablo… Y tal vez algún día, podamos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte… Tal vez podamos dejar que Dios… Tal vez sea más grande que nuestra espina… Tal vez su gracia sea suficiente para ti también… Espíritu del Dios viviente… Un renuevo… Úngenos con aceite… Para las espinas en nuestra carne… Y la presión que enfrentamos… La tentación bajo la que estamos… Y la debilidad que conocemos muy bien… Necesitamos tu aceite… Levanto cada… Cada espina a ti hoy… Te pedimos que las quites… Y quizá lo sigamos haciendo… Pero mientras trabajamos en ello… Te agradecemos por el por lo tanto… Está por una razón… Veremos qué es… Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo… Con el tiempo… Quiero decirte una cosa más mientras oras… Mientras oras… Satanás era el mensajero… Pero no el maestro… Mientras oras… Considera eso… Considera eso… Que en las manos de Dios, Pablo… Quien torturó y atormentó a la iglesia… Se convirtió en un mentor… Para el evangelio… Eso es lo que va a pasar en tu vida… No vale la pena comparar los sufrimientos de este tiempo presente… Con la gloria que se revelará en ti… Entonces, Dios, te agradezco por una liberación de tu gloria… Te agradezco por estas cosas que nos acercaron a ti, Dios… No hubiéramos orado… Hubiéramos estado orgullosos… Hubiéramos pensado que era nuestra fuerza… Nuestro poder… Nuestra armadura… Nuestra onda… Nuestra espada… No lo era… En este momento de debilidad, declaramos… Somos fuertes… Somos bendecidos… Estamos llenos… Somos vencedores… Somos conquistadores… Somos más que vencedores… Que los débiles digan que soy fuerte… Que el pobre diga que soy rico… Te agradecemos por eso… En el nombre de Jesús… Te ofrecemos esta alabanza… Y toda la iglesia dice… Amén… Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation… No se conformen con esto… Únanse a la IFAM, Nuestra Familia Extendida en Línea… Y acompáñennos en vivo los domingos… Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo… Y compartan con sus amigos… También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo… Gracias por vernos… Dios los bendiga…